Bueno, sigue enfermita ella, María José Quintanilla. ¿Cómo está, María José? ¿Cómo le ha ido? No hay caso, compadre. No se mejora nada, viejo. ¿No hay caso? No hay caso. Acaba de recaer. Ni siquiera mi cortinita musical la ha hecho revivir. No hay caso, María José Quintanilla te mejora. Es que el Pipo se lleva tocando esa cosa y me revienta la cabeza, po. ¿Qué pasa, María José? No hay caso con tu refrío. No, no, se te ha pasado. El aplauso para María José Quintanilla. María José Quintanilla. Para levantarle el ánimo. ¿Qué está pasando, María José? No sé, pero no sé lo que me pasó que hoy día después del colegio... ¿Ya? Ya me caí a la cama. Oye, pero hoy día tenías que cantar una ranchera, tenías que cantar la mochila azul. ¿Por qué no llegaste, María José? Es que no sé por qué me dolía tanto la cabeza y estaba María. Oye, estás tú enferma. Está Pablo Vargas, Daniela Castillo. Hay una epidemia aquí en el programa. Están todos enfermos. Pero María José Quintanilla, no te preocupes, porque hemos encontrado a la persona indicada para que interprete tus canciones en el programa y te reemplace. No es justo. ¿Por qué no es justo? Si el programa tiene que seguir. Porque María José hay una sola. Pero el programa tiene que seguir, María José. Pero no es justo. Pero él es un especialista. Lleva años intentando hacer lo que tú haces. Intentándolo. Bueno, pero hoy día puede que sea la gran oportunidad. Hoy día es su sueño. Él dice que es capaz de superar cualquier interpretación que tú hayas hecho. ¿Lo presento? Bueno. Aquí está el ranchero, el charro, Nelson. Nelson, el charro. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Te visitan en la escuela y te preguntan en mi casa. Desde ahora lo supe. Cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul. ¡Un saludo a mi colegio! Don Milone. Me dejó gran inquietud. Y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir. No me convierto con nada. ¡No me divierto con nada! No puede ver ni escribir. No puede ver ni escribir. ¡Me hace falta su mirada! ¡Me hace falta su mirada! ¡Ay, no más! ¡Mira Nelson! ¡Fuera la música! ¡No estaba enferma! Era todo una broma. ¡Oye! ¡Cayó! ¡Oye! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Redondito! ¿Qué es esto? ¿Un payaso o un ranchero? Es un rancherito que tenemos. Le tuvieron que encoger el traje. Te faltan como cinco cazuelas. Le podrías prestar un poquito. ¡Oye! ¡No! ¡Fíjate! ¿Qué te pareció la interpretación del charro Nelson? Bueno, primero... Descuadrado porque entró muy mal. Descuadrado de otro. La canción. Ah, la canción. Perfecto. ¿Entró mal? Sí, entró mal. Ajá. Gritaba. No cantó. Ya. Se le olvidó la letra. También. Empezó a mandarle saludos al colegio. Sí. Ya. Y eso. Hazle clases de ranchera, por favor. Primero, ponete el sombrero. Ya. Lo primero que tienes que hacer... A ver, dale. Vale. Hazle clases, María José. No, primero tenés que estar como macho. Macho. Así. A ver, fuera. Fuera. Macho recio. Párate. Ya. Sí, pues si estáis saltando así. Ah, si estáis... No, no. Ya. Vamos, empiezo. Ya. ¿Qué más? Sin reírse. Aunque dé risa. Y que cante bien ahora. Que cante bien. Vamos, ayúdalo, vamos. Clases de ranchera para Nelson. Mauricio Pacheco. ¡Hola, alemana! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y él ya no estuvo presente. Leones, la mochila azul, en dios quinto, son milores. Con gran inquietud, me bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir. No me miento con nada. No puedo leer ni escribir. Le hace falta su mirada. No me miento con nada. No me miento con nada. Ahí está. Las clases de María José Quintanilla que retorna al estudio después de un mes frío. Un saludo a mi colegio. Eso, el saludo al colegio. No, viejo.